Con Laura no me va bien. No, no me va. Y creo que se nota. Y tampoco es cuestión de hacerla daño ni aprovecharme de ella. No, joder, tampoco es eso. Lo mejor es decírselo. Y ayer me invito a su casa y decidí comentárselo. Laura, que te quería comentar una cosa. Últimamente habrás notado que estoy más distante, que apenas quedamos, que no estamos todo el tiempo que me gustaría estar juntos. Pues sí. Es que todo tiene una explicación. Es por mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. Mi hermana está mal. Está embarazada. ¿Embarazada? Yo no tenía 33 años, Borja. Sí, bueno, 35, pero no es el caso. El caso es que me lo ha contado a mí y yo estoy súper preocupado, casi no duermo. Porque además quiere abortar. ¿Abortar? ¿Pero qué dices, Borja? Sí, no se tiene que enterar ni su marido, ni mis padres, ni nadie. Y yo ya me estoy ocupando de todo. Aunque con una pasta gansa, pero ya estoy ahí. Por eso no podemos quedar, Laura. Porque estoy metiendo horas mil en la grúa para sacar dinero. Oye, Borja, que si quieres te dejo algo de dinero. Que no, por Dios. ¿Cómo vas a dejar tu dinero? Este es mi problema, yo lo soluciono. Borja, en serio, dime cuánto quieres. Que no, Laura. Sabes que yo soy un currelas. Que yo, a mí por horas no me gana nadie. Yo meto horas y... Que tranquila, hombre, que ya saco de... Borja, ¿cuánto? Pues, 250 euros. 40 euros. 50 euros.